¡Quiero que bailemos juntos juntos! ¡Y las palmas arriba y todos a ver! ¡Vamos! Hay un buen ambiente en el aire y la luz Está tenue para sentirnos mejor Todo se aproxima para una buena noche Este es el momento para dejar los reproches Las horas no importan, es fin de semana Tus labios me dicen, la pasamos bien Y esa mirada me está dando ganas De salir para roir otra vez ¡Cantamos bien fuerte y todo! ¡Vamos! Fiesta, vamos a salir de noche Hasta que el amanecer empiece Quiero que bailemos juntos tú y yo Sin despejarnos de amor Fiesta, vamos a salir de noche Hasta que el amanecer empiece Quiero que bailemos juntos tú ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Cantamos bien, amor! La mano arriba, la mano arriba Simplemente escucha Móvitame, sus emociones Para toda la gente que está mirando de la casa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantamos bien! Hay un buen ambiente en el aire y la luz Esta tenue para sentirnos mejor Todo se aproxima para una buena noche Este es el momento para dejar los reproches Las horas no importan, es fin de semana Tus labios me dicen, la pasamos bien Y esa mirada me está dando ganas de salir para irnos Lo cantan de la casa y de la tribuna también, vamos Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece Quiero que vayamos juntos tú y yo sin despegarnos, mi amor Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece Quiero que vayamos juntos tú y yo sin despegarnos Y otra vez, sin despegarnos Movita Mix, Paco Record, sin despegarnos Quiero que vayamos juntos, mi amor Fiesta, pa' mots Si le romo un beso, arruinaré el proceso Debemos darle que sea, que yo la quiero enamorar Besarte la boca y que te vuelvas loca Solo dame la oportunidad ¡Vamos! ¡Eso! Para mi novia y las amigas que están mirando también ¡Vamos! Para la gente de La Rinconada que están mirando Para la gente de Eduardo ¡Vamos! No te vistes tan mal Ya tenés tratado Y no es en vano, no Con ese caminar despistado Como un tonto enamorado Me tienes hipnotizado Me provoca tu mirar Tu sonrisa que le amas Me dices te quiero Y yo loco por probar tus besos Tu boquita sin igual Muy difícil de encontrar Me llamas amigo Y yo loco por estar contigo Quiero que lo canten ustedes A ver, bien fuerte ¡Vamos! 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 Si le robo un beso Al final del proceso Me demostrarle que sea Que yo la quiero enamorar Besarte la boca Y que te vueltas loca Solo dame enojo a tu mirar ¡Vamos! Ya no puedo esperar más Y otra vez Y otra vez Para Maury Vamos a Maury Vamos a Maury Vamos a Maury No te vistes tan mal Ya tenés tratado Y no es en vano, no Con ese caminar despistado Como un tonto enamorado Me tienes hipnotizado Me provoca tu mirar Tu sonrisa que le amas Me dices te quiero Y yo loco por probar tus besos Tu boquita sin igual Muy difícil de encontrar Me llamas amigo Y yo loco por estar contigo Cantamos bien fuerte Un alemán a la tribuna A ver, vamos, vamos, vamos Si le robo un beso Al final del proceso Eso Me da más dale que sea Que yo la quiero enamor A sarte la boca Y que te vueltas loca Solo dame la oportunidad Ya no puedo esperar más Mopita mix Mopita mix Químate de ver Estrenando Energitando una más Para toda la fan que vinieron Para toda la fan que están viniendo de la casa Vamos Porque yo quiero mujer Quedarme contigo hasta el amanecer Poder ser tu hombre otra vez Como ayer Y siento la necesidad de verte De tanto conocer tu piel Sentirte y decirte Nena vuelve por favor Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Mira, 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 mira Mírame otra vez Empecemos en el después Venimos en la noche hasta el amanecer Para daros los besos Y ponernos a besos No aguanto para atrás Sabes que no aguanto más Y que el tiempo se hace tan Cuando tú te vas Yo te vi bailando Sexy meñando Sentía tu mirada Miente me estaba acercando Y siento la necesidad de verte De tanto conocer tu piel Sentirte y decirte Nena vuelve por favor Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Y mi sexista es la receta Perfecta Una fórmula secreta Yo quiero la manera De tenerte aquí de vuelta Yo me haré cargo De tu cuerpo Lo nuestro sigue vivo Escucha bien Lo que digo Yo sigo Esperando por estar contigo Dame la respuesta Baby, baby Vente a la vuelta No, no Mírame como estoy Sin tu amor Te has luchado Y no tienes razón Me dejaste solo Me dejaste solo Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Vamos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Muchísimas gracias a todos, estamos presentando un tema nuevo para agitando a toda la gente, está mirando a todas las fans que vinieron, muchísimas gracias a todos, gracias por hacer el aguante como siempre, ¡vamos! ¡Gracias a Gritando!